¿Que se puede producir energía barata viniendo de desechos? ¿Vos qué opinás? ¿Está acorde con los tiempos? Por supuesto, por supuesto, si ahora se está tratando de hacer justamente temas que ayuden al medio ambiente, a sustentabilidad. Sustentabilidad y producción al mismo tiempo, sin dañar el medio ambiente o aprovechando lo producido de otra manera. Mira, ¿qué te parece? ¿Cómo viene la mano con esto? ¿La escuchamos, Agustina? Vamos a escucharla, vamos a escuchar a Agustina de Vicenzi hablando con Catalina Roquiaferro, gerenta general de Azucarera Los Balcanes. Los Balcanes inauguró la planta de cogeneración de energía eléctrica a partir del bagazo de caña de azúcar. Es un proyecto que se basa en la combustión del bagazo de caña de azúcar en una caldera especialmente diseñada para este fin. Y para quienes no saben, ¿qué es el bagazo? Se trata de un residuo de la producción de azúcar que es una fuente de biomasa que permite generar vapor de alta presión y temperatura. Esto va a beneficiar a más de 17.000 familias con un aporte de energía limpia a la red eléctrica de Tucumán. La tenemos en contacto para esto, para que nos cuente un poco más del proyecto, a Catalina Roquiaferro. Ella es una empresaria pujante del norte de nuestro país y quien está al frente de esta empresa y este innovador proyecto. Muy buenas tardes, Catalina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Agustina. Gracias a ustedes por el tiempo y por interesarse en nuestro proyecto. Así que yo estoy agradecida. Catalina, contanos un poco cómo fue que surgió esta iniciativa. En realidad, la iniciativa surge a partir de todo un cambio de matriz energética en el sector industrial ya hace mucho tiempo, donde las calderas comenzaron hace mucho tiempo. Empezaron a hacerse duales y empezaron a funcionar con su propio combustible, que es el bagazo. O sea, cuando uno muere en la caña de azúcar, en el trapiche, se separan dos cosas primordiales que tiene la caña. Uno es jugo y la otra es fibra. La fibra es el bagazo. Después de molerlo varias veces, la fibra queda bastante seca. Y esa fibra, como bien digo, es el bagazo, es la que va a parar a las calderas, que se quema ahí y ahí genera vapor de alta presión. Y luego va a parar a los generadores, en donde se genera, valga la redundancia, energía eléctrica. Lo que nosotros venimos haciendo ya desde hace 20 años es generar nuestra propia energía para la planta, para autoabastecernos de energía eléctrica por medio de la quema del bagazo. Pero lo que también es cierto es que en un momento dado, cuando hicimos una caldera más grande hace los años, empezamos a ver que, comillas, nos sobraba vapor. Entonces, fue ese vapor que nos sobraba, porque nos sobraba bagazo también, es que tuvimos la idea de hacer una planta para poder inyectar, una usina nueva, digamos, para poder inyectar energía a la red. En realidad fue una idea de mi padre hace varios años. Y bueno, la falta de financiamiento en Argentina, por ahí nos ayuda mucho, porque hay financiamiento para el consumo, pero no hay financiamiento para proyectos. Entonces, esa falta de financiamiento ha hecho que nosotros nos demoremos un poco, porque todo era con capital de trabajo propio. O sea, no nos hemos apalancado en nada, ni en ninguna institución, ni nada. Entonces, ha sido más complejo. Pero bueno, hoy estamos ya inyectando a la red, súper contenta, porque además, algo importante es que nosotros realmente creemos en el cambio de matrícula energética de la Argentina, no solo por medio de la congeneración de energía eléctrica a partir de bagazo, o que también puede ser que otros ingenieros lo hacen de residuos agrícolas de cosecha, de rachos. Se puede hacer con un montón de cosas, no tan solo con eso. Hasta lo han deseado hacer con carotos de aceituna. Sino también nosotros estamos muy involucrados en los biocombustibles. O sea, nosotros cuando vamos a cargar combustible, la persona común, corriente, normal, digamos, carga el 12%, el combustible carga el 12% de biotanol. 6% es de alcohol de maíz, 6% alcohol de caña. De ese 6%, nosotros somos los productores más grandes de Argentina, de alcohol de caña. Se llama biotanol. Entonces, ¿qué es lo importante del biotanol? En primer lugar, que reemplaza importaciones de crudos y de un montón de componentes que la nafta tiene. Y en segundo lugar, mejora el obstanaje de las naftas. Y en tercer lugar, es amigable con el medio ambiente porque se produce a partir de, en comillas, bosques que se renueva año a año, como es la caña. La caña la plantas cada 6 años y no es como la soja o el maíz o los granos que tenés que sembrar todos los años. Si no, va a ser una vez cada 6. Y la verdad es que, bueno, estamos tratando de golpear sobre el mismo clavo que la caña de azúcar y poder sacar todas las bondades que este cultivo tiene, ¿no? A ver, esta tecnología es una tecnología que se importó de Brasil, ¿verdad? Que ustedes trajeron del exterior. Hay muchas cosas que hemos traído de Brasil. Hay muchas cosas que hemos traído de Brasil. Pero en realidad nos manejamos mucho también con proveedores locales con la industria pesada que tiene Tucumán. Claro. Entonces, la tecnología, la ingeniería y el plano son de Brasil, por darte un ejemplo, de cualquier máquina que se trate, pero la mano de obra es argentina. Y tratamos siempre de ponderar eso porque vos acordate que la actividad azucarera contrata más o menos a 50.000 personas en todo el norte argentino, pero de forma indirecta son 200.000. Entonces, siempre tratamos de otorgarle valor social también de lo que nosotros hacemos. Respecto de cómo está hoy la empresa, hoy administran más de 35.000 hectáreas de caña verales, muelen 4 millones de toneladas de caña de azúcar, que equivale a un cuarto de lo que se produce en la provincia cada año, esto que recién vos anticipabas. Y el ingenio de la Florida produce 120.000 milímetros cúbicos de alcohol industrial para aportar más de 10 millones de litros mensuales de etanol. Sí, así es. Respecto de cómo está la industria azucarera hoy, entiendo que están todas dadas las condiciones para que la industria crezca. Hay un pedido de la nueva ley, de que se mejoren quizás todavía más estas condiciones. Y por lo que ustedes estiman, hay 2.000 millones de dólares que podrían entrar nada más que a partir de este sector. Digo, ¿cuáles son las perspectivas por delante? Mira, yo creo que, bueno, Tucumán va a moler más o menos 17, 17 millones y medio de toneladas de caña, que es más de lo que ha molido, un 10% más de lo que ha molido el año pasado. El norte, que es Sal de Cucú, molerá 6, 7 millones de toneladas de caña, con lo cual lo que nosotros tenemos que pensar siempre es en retirar los excedentes de azúcar físico del mercado, que es lo que se está haciendo. Hoy el mundo está pasando por una transición un tanto extraño con respecto al azúcar, porque, bueno, hay sequía en muchos lugares. Entonces, eso está haciendo que los futuros del azúcar sean buenos. Nosotros tenemos que exportar azúcar, tenemos que hacer el biocombustible que implica la ley en cuestión, que era la que vos mencionaste recién, y tratar de modernizar los ingenios y llevarlos a ser eficientes y que puedan congenerar energía eléctrica, porque hoy, francamente, lo que falta en Argentina, y sobre todo en el norte, es energía eléctrica. De cara a lo que me preguntan de la ley del biocombustible, bueno, el biocombustible está, digamos, enconsertado en una ley que dice cuánto puedo vender y a qué precio. Yo creo que tenemos que ir al libre mercado, tenemos que ser eficientes y no tenemos que ir a contrapero de la política moderna, eso como cuestión fundamental y de la política actual. Pero sí necesitamos un marco regulatorio que nos indique para dónde tenemos que ir, porque si no es como que estamos perdidos en un barco. Se apretó en alta mar, me refiero, sin saber a dónde ir. Sí, sí, se entiende. Eso va a llegar, va a llevar, va a tener un buen puerto en algún momento. Pero bueno, hoy estamos bajo una ley vigente en donde, por ejemplo, el precio del biotanol que debería ser obtenido a partir de una fórmula polinómica, no le están aplicando la fórmula polinómica y no nos están indexando el precio del alcohol, lo cual nos preocupa mucho. Claro, sí, por supuesto. Respecto de la zafra, este año va a haber una superproducción, por lo general está terminando en septiembre, octubre, y este año se está extendiendo hasta noviembre, diciembre, dada esta situación. Y esto es algo beneficioso porque justamente favorece al mercado de biocombustible y al de las energías alternativas, ya que después, bueno, se termina trasladando, a un depósito en la red de energía eléctrica. ¿Hay números de cuánto más va a ser la mayor producción? Al margen del número, digo, ¿cómo están viendo esta situación ustedes? Mirá, superproducción se decía al principio que iba a haber en Tucumán solamente 23, 22 millones de toneladas de caña, que eso sí era una superproducción, pero bueno, vinieron las heladas y las heladas complicaron la cuestión, con lo cual tenemos menos caña. El año pasado hemos molido en Tucumán 15 millones de 300 mil toneladas y este año yo calculo que vamos a moler 17. Ok, ¿se actualizaron esas previsiones? Sí, 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 pero como te decía recién, yo creo que lo importante en todo esto es exportar los excedentes de azúcares y es hacer el biocombustible, porque a ver, en la fábrica azucarera yo tengo dos opciones básicamente, hacer con el jugo de la caña azúcar o hacer con el jugo de la caña alcohol. Si yo hago alcohol a partir del jugo de la caña retiro excedentes del mercado y hago que el precio del azúcar se mantenga. ¿Y por qué es importante que se mantenga? Porque los productores cañeros, que son más de 7 mil en Tucumán, reciben como pago de su caña azúcar. Claro. Entonces es importante que se mantenga el precio para que no se fundan los cañeros y para que podamos seguir plantando. Y hay que seguir pensando en plantar más y en tener ingenios más grandes y agrandar la capacidad de molienda y no le tenemos que tener miedo a la superproducción porque lo que tenemos que saber es cómo colocar esa superproducción en el mundo, ya sea en materia energética o ya sea en materia alimenticia. Clarísimo. Ya para ir terminando, Cata, bueno, vos sos miembro de la Unión Industrial Joven, de la Unión Industrial Argentina. Digo, como joven empresaria ocupás un rol importante allí en Tucumán, en la Unión Industrial de la Provincia Joven, sos coordinadora regional de la Red de Mujeres Mía. ¿Cómo es este trabajo de articulación con diferentes entidades para tratar de impulsar distintos tipos de políticas y por ahí ahora en qué es lo que se está trabajando desde esta órbita? Mira, siempre se está trabajando en ver de qué manera podemos aglutinar y digamos solidificar la relación Estado-Industria. Siempre apuntamos a esto, siempre somos digamos muy aceptamos mucho las políticas de Estado como vienen, no somos conflictivos, tratamos siempre de apoyar, no me salía la palabra, de apoyar a los Estados, a los gobiernos que están en el Estado. La verdad es que se está haciendo un montón, la Unión Industrial Joven de Tucumán ha tomado mucha fuerza, yo creo que los jóvenes están con muchas ganas digamos de hacer y también están los jóvenes que se quieren ir del país, o sea, es como que están los dos extremos. Yo creo que hay que pelearla desde adentro, quedarse acá y hacer de este el país maravilloso que está destinado a ser. Catarina, muchas gracias por la comunicación, fue un gusto haber estado en contacto con vos, nosotros siempre tratamos de contar historias de empresas pujantes, empresas que quizás en la ciudad de Buenos Aires no se conocen tanto sus historias y ustedes están haciendo un gran trabajo allá en Tucumán que sin duda repercute en la región no solo por el impacto que generan desde el punto de vista del empleo sino también por el beneficio que le dan a tantas familias como es el caso de estas 17.000 que ahora se benefician de la inyección de energía que ustedes están haciendo así que muchas gracias por este contacto y esperamos pronto volver a hablar con nuevas buenas noticias. Dios quiera que sí, gracias a tu querida y te mando un abrazo enorme. Un abrazo enorme, bueno, ahí escuchamos a Catalina Roquiaferro, ella es gerente general de Los Balcanes y presidenta de Bioenergética La Florida.